¿Sientes que tus hijos no tienen la energía suficiente, inician su día cansados y con sueño? Te presento a Nutriwicha, una alternativa para tus desayunos. Es un cereal hecho a base de kiwicha con miel relleno de frutos deshidratados. Sabemos que hoy en día el consumo de productos con altos contenidos en azúcares y grasas trans es muy elevado, sobre todo porque estos están consumiendo desde temprana edad. Los padres buscan cada vez alternativas más prácticas que no aportan la mejor nutrición a sus hijos. Nutriwicha es un alimento práctico que puede transformarse en el complemento perfecto para los desayunos y la lonchera de tus hijos. Nutriwicha aporta los nutrientes necesarios para que tu hijo dé lo mejor de sí en todo el día. Tiene alto contenido en fibra, fósforo y calcio que son muy importantes en el desarrollo de todo niño. Nutriwicha es una marca peruana creada por un grupo de estudiantes emprendedores que brinda alternativas de alimentación saludable que además promueve el consumo de productos nacionales como la kiwicha y la aranda. Si quieres adquirir Nutriwicha o saber más sobre nuestro producto, ingresa a nutriwicha.wixsite.com y búscanos en Facebook como Nutriwicha. Con gusto te atenderemos.